Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ramón Orrantia, soy doctor en filosofía por UNAM. En el momento estoy haciendo un postdoctorado en el programa universitario de bioética y pues en esta ocasión les traigo una presentación acerca de antropoceno o capitaloceno. Les comparto la pantalla para que ustedes puedan verla. Bueno, pues voy a hablar un poco de las diferencias entre estos dos conceptos que me parecen muy importantes porque vamos a señalar cuáles son las características de uno y nos permiten hacer análisis diferentes del mismo fenómeno acerca del calentamiento global y los diferentes fenómenos de deterioro del medio ambiente. Bueno, vamos a empezar con esta imagen que me parece muy importante porque esta imagen es la que se toma desde el espacio y que Algor utiliza en su documental diciendo Isn't it beautiful? Y me parece importante porque ante esta foto el pensamiento medioambiental toma conciencia de que solo tenemos un planeta y esa es la posición general que se toma ante el pensamiento ambiental. Ahora, ¿qué es lo que...? ¿Por qué yo la estoy poniendo aquí? Porque nosotros podríamos pensarla desde otra perspectiva que no es la hegemónica pero que sí existe y que es que la fotografía de este planeta, desde fuera de este planeta, pone al hombre, al ser humano, en una perspectiva de separación justamente, de exterioridad. Como si estuviéramos desde una plataforma en el espacio, una plataforma externa que nos permitiera justamente ver a la Tierra como un objeto, como un recurso justamente, ¿no? Y eso es lo que podría ser interesante darle la vuelta a esta perspectiva para verla de esta manera. Por eso pongo estas dos fotos, porque finalmente esta otra foto donde se ve un cachito de la Luna y la Tierra plantea que hay otras exterioridades, que hay otras plataformas, o esta nave espacial simplemente, ¿no? Esta estación espacial, quise decir. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con esto? Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, pues lo podríamos ver como lo ve Stephen Hawking cuando habla sobre la población y el daño que estamos haciendo al planeta. ¿Por qué? Porque dice, yo creo que tenemos que empezar a buscar planetas alternativos para habitar. Nos estamos quedando sin espacio en la Tierra y necesitamos romper las limitaciones tecnológicas que nos previenen vivir en algún otro lugar del universo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo Stephen Hawking? Yes, Hawking. Que la Tierra es un recurso. Que la Tierra está a nuestra disposición para utilizarla, para agotarla. Y ya se agotó. Entonces, pues busquemos nosotras. ¿Qué más da? Y esta perspectiva me parece que no es únicamente la de Stephen Hawking. Vamos a ver a este gran empresario, Elon Musk, que con su proyecto SpaceX acaba de mandar a unos astronautas en una misión al espacio y que tiene la idea de que podríamos justamente habitar Marte. Y una de las propuestas así medio disparatadas que dijo es que podríamos empezar a bombardear los polos de Marte para crear una atmósfera derritiendo esos polos, ¿no? Entonces, fíjense, ya nos sacamos la Tierra, vámonos a otro planeta, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Me parece que lo que tenemos aquí es una expresión de lo que es el sujeto moderno. Este, el sujeto que dice que el yo es anterior a los fines que afirma. El sujeto que es un sujeto posesivo que se distancia de sus fines porque los posee. No es sus fines, los posee. Y se relaciona como poseedor, como propietario con estos fines. Es un yo racional cuyo valor viene dado por su capacidad de elegir racionalmente, no por lo que se elija. Es el yo como fundamento o fulcro, herencia de la herencia cartesiana. Este yo desincorporado que se concibe como separado de su cuerpo como una sustancia que no es la sustancia corpórea. Entonces, tenemos una posición posesivo instrumental ante la naturaleza que también podemos ver reproducida, por ejemplo, en Francis Bacon y la Nueva Atlántida, donde nosotros tenemos esta consideración de la naturaleza como a disposición para ser clasificada y utilizada en esta casa de Salomón, ¿cierto? Tenemos entonces esta perspectiva de separación entre lo que sería la humanidad y la naturaleza. Y esto me parece que es absolutamente relevante para la perspectiva del análisis del antropoceno, que es una propuesta de Krutzen, que fue premio Nobel de Economía en 1995, junto con Mario Molina, por toda esta cuestión de los clorofluorocarbonos. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Krutzen? Justamente, él pone mucho énfasis en que estábamos en la época del océano, pero que ahora tenemos que hablar de una época del antropoceno, que es la época geológica dominada por los seres humanos. Y lo que nos dice es que hasta la Revolución Francesa, los humanos y sus actividades representaron una fuerza insignificante en la dinámica del sistema Tierra. Fíjense muy bien que nos dice Revolución Industrial. El día de hoy, la humanidad ha comenzado a ignorar e incluso superar la naturaleza en términos de cambiar la biosfera y afectar otras facetas del funcionamiento del sistema Tierra. Aquí lo que nos dice es que cuando nosotros vemos, haciendo un análisis químico de las capas de hielo, nosotros vamos a encontrar mayor dióxido de carbono y metano en esta última época que dice aquí, que a lo largo de todos los demás periodos. Por eso esta época sería la época del antropoceno. ¿Sí? Bueno. El antropoceno, entonces, lo sustenta con algunos argumentos. Para empezar, dice que en los últimos 150 años, la humanidad ha agotado el 40% de las reservas de petróleo conocido, las cuales tomaron cientos de millones de años en generarse. Cerca del 50% de la superficie de la Tierra ha sido transformada directamente por la acción humana con significantes consecuencias para la biodiversidad, ciclos de nutrientes, estructura del suelo y el clima. La mayor cantidad de nitrógeno se fija ahora sintéticamente a través de los fertilizantes y la combustión de combustibles que lo que se fija naturalmente en todos los ecosistemas terrestres y también nos dice que más de la mitad del agua fresca accesible es apropiada para propósitos humanos y los recursos subterráneos del agua están siendo vaciados rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una cuestión de sobreexplotación de los recursos. Pero aquí lo que tenemos que entender es que hay dos paradigmas con los cuales podemos ver la Tierra. Uno que es el paradigma de la abundancia y que es con el que hemos estado trabajando al menos desde hace 150 años, si no es que más. Y otro de ver la Tierra como un sistema cerrado justamente, que es la perspectiva que vamos a ver con el Club de Roma. O que Kenneth Boulding, por ejemplo, nos habla cuando dice que la Tierra como sistema, no, como nave espacial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Tierra es un sistema cerrado con recursos limitados con excepción de la energía solar, pero entonces tenemos que cuidarla, ¿no? Bueno. Rockström toma esta idea del antropoceno y hace esta propuesta de los límites planetarios para un espacio operacional seguro. El espacio operacional seguro sería el círculo verde que nosotros vemos ahí y nos plantea diferentes cosas en las que nosotros podríamos ver si estamos operando dentro del sistema, del espacio operacional seguro o si ya nos pasamos. Entonces, por ejemplo, nos dice acidificación del océano. Bueno, en acidificación del océano estamos ahí. No estamos mal, todavía estamos dentro del espacio operacional seguro donde todavía podríamos regresar. Si nosotros hablamos de la, por ejemplo, de uso de agua fresca globalmente, ahí estamos más o menos, ¿no? Este, contaminación química, ni siquiera lo hemos cuantificado, entonces no sabemos. Pero, por ejemplo, cambio en uso de suelo, ahí estamos más o menos y toda la cosa, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de cambio climático, ya no estamos en el espacio operacional seguro. Si hablamos de ciclo de nitrógeno, ya no estamos en el espacio operacional seguro. Si hablamos de pérdida de la biodiversidad, es la que peor estamos. Y el problema es que Rockstone nos plantea que estos son puntos de no retorno. Ahora, fíjense que esto es del 2009. Nosotros podríamos pensar que esto está mucho peor de lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué pasa aquí? Que justamente nosotros podríamos pensar que esto se debe, y esas son las justificaciones que se han dado, a sobrepoblación y crecimiento económico. Y eso es lo que piensa Krutzen, por ejemplo, ¿no? Dice, a menos que ocurra una catástrofe global, fíjense, ahorita que estamos con cuestiones post-apocalípticas, a menos que ocurra una catástrofe global, el impacto de un meteorito, una guerra mundial o una pandemia, la humanidad seguirá siendo una importante fuerza ambiental por milenios, ¿no? ¿Y quiénes son los causantes de esta catástrofe global? Pues, obviamente, la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando? Son perspectivas malthusianas o neomalthusianas, justamente, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros vemos que la capacidad de carga de un sistema se ve saturada ante el aumento de la población y su impacto sobre el medio ambiente, podemos tener algunas propuestas como el antinatalismo o los límites al crecimiento económico, o ya si nos vemos medio drásticos, pues, una propuesta como la de Thanos, donde acabemos con la mitad de la población mundial, ¿no? Obviamente, estas posturas fascistas o neofascistas no son las que proponen ninguno de estos teóricos, pero siguen más o menos la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues, justamente, poner límites al crecimiento y límites a la natalidad, ¿cierto? Bueno. La pregunta es, justamente, si esta postura se sostiene, ¿no? Y, bueno, ahí vamos a poder hacer una serie de críticas a este tipo de posturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las políticas antinatalistas en muchas ocasiones van acompañadas de políticas de esterilización y a quienes afectan a los grupos más marginados, ¿no? Indígenas o grupos que no tienen acceso a... Sí, bueno, los grupos más marginados, ¿verdad? Y, bueno, y los límites al crecimiento generalmente tienen un enfoque macroeconómico y ahorita vamos a ver, justamente, que hay otro tipo de enfoques. Ahora, también, la postura marxista nos podría dar otro tipo de explicaciones acerca del funcionamiento de... de por qué estamos teniendo estos problemas ecológicos que no necesariamente van exclusivamente en el sentido de sobrepoblación. Sí, no vamos a desconocer el factor de que la sobrepoblación es importante, pero no es el único factor, ¿sí? Y, bueno, aquí es donde tenemos que poner mucho énfasis en esta operación que Elric y Holdren nos proporcionan. El impacto no solo es población, que esa es la postura neomaltusiana, ¿no? Sino que tenemos que considerar otro tipo de cosas. Población, sí, definitivamente, pero también tenemos que considerar, por ejemplo, consumo, la cantidad de bienes per cápita que consumimos, que sería esta A, de Affluence, y tendríamos que considerar también la tecnología, el impacto por unidad de producción tecnológica necesaria para producir los bienes que estamos consumiendo o ese tipo de cosas. Entonces, si nos fijamos, ya cambia la operación, ¿sí? Esta cuestión de la tecnología es muy importante porque podríamos fijarnos en la dinámica de los sistemas técnicos y nos darían una visión muy interesante, pero no vamos a abordarla en este momento por ahí, ¿sí? Bueno, este tipo de ideas de que la limitación poblacional no es suficiente para disminuir el impacto ecológico, lo tenían claro desde el Club de Roma en 1972 con su libro The Limits to Growth. Justamente lo que nos dice es que en un planeta limitado las dinámicas de crecimiento exponencial no son sostenibles y que no es suficiente el establecimiento de medidas de control de la natalidad y crecimiento poblacional. Hacen unos modelos matemáticos y se dan cuenta que si nada más nos ponemos esta medida de control de natalidad y crecimiento poblacional no vamos a tener crecimiento sostenible. Aparte de la reducción de la población en la periferia, fíjense que dicen en la periferia, y eso es bastante importante, pero bueno, aparte de la reducción de la población en la periferia, se requiere crecimiento cero en actividad económica en 1972. Crecimiento cero en actividad económica, industrialización, etcétera, en 1972. Ya llevamos 50 años tarde. ¿No? Bueno, vamos a ver otro tipo de cosas. Fíjense aquí esta huella ecológica de consumo por país, ¿no? Y yo quiero que se fijen quiénes son los países que están teniendo esta huella ecológica fuertísima, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Mongolia, Rusia, China, ¿no? Y los demás, pues ahí nos vamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que justamente, bueno, esta huella ecológica de consumo es de comida, bienes, servicios, recursos materiales y emisiones de CO2, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que hay diferentes estilos de vida y patrones de consumo y producción, justamente. Eso es lo que tenemos que ver aquí, ¿no? Y ahora fíjense en el mapa del mundo por índice de desarrollo humano, justamente desarrollo humano que se basa en las teorías de Amartas y en el desarrollo como libertad y el desarrollo como capacidades, como desarrollo de capacidades para vivir la vida que no tiene razón de valorar. Y bueno, aquí más o menos coincide, más o menos coincide con los países que tienen un mayor consumo, ¿no? No necesariamente, que eso es lo interesante, pero aquí es donde vamos a tener que poner mucho énfasis en estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una injusta distribución de bienes, servicios y riesgos ambientales. Eso es muy importante. Hay una injusta distribución también de riesgos ambientales. Los que más están teniendo una huella ecológica en muchas ocasiones son los que menos riesgos ambientales están teniendo, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas las plantea Kate Raworth con su economía de dona que a mí me parece una propuesta de lo más interesante. Ella retoma la idea de los límites ambientales o del techo ambiental de Rockström que vimos hace rato, pero dice que esto no está completo si no consideramos, por ejemplo, que el desarrollo de las capacidades y el desarrollo como libertad, etcétera, pues eso implica consumo de recursos. Entonces, justamente, tenemos que poner un fundamento social o lo que ella le llama el piso social y un techo ecológico. Entonces, ya vimos que ya nos pasamos en algunas cosas en el techo ecológico y entonces tenemos que decir, a ver, para estar en una economía sustentable tenemos que estar arriba del fundamento social y abajo del techo ecológico. Fíjense cómo en ninguna de las cosas que nos pone aquí acceso a agua, comida, a salud, educación, equidad de género, participación política, etcétera, en ninguna a nivel mundial estamos arriba del piso social, y en muchas ocasiones ya nos estamos pasando del techo ambiental. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que hay esta injusta distribución. Bueno, el modelo Bariloche ya lo tenía claro desde 1974 cuando hacen una crítica a este concepto de este modelo del Club de Roma y lo que nos dice es que el desarrollo socioecológico, plantea un desarrollo socioecológico sustentable según el cual los límites operacionales a la humanidad no son físicos como planteaba el Club de Roma, sino sociopolíticos. ¿Por qué? Pues justamente por esta injusta distribución. Hacen una propuesta, fíjense, no de crecimiento cero, sino de desaceleración y de crecimiento económico una vez que se satisfacen las necesidades. Es decir, hay determinados países, hay determinadas zonas que ya no necesitan seguir creciendo. ¿Por qué? Porque han logrado acceder a ciertos bienes, a cierto desarrollo, etcétera, y ya no necesitan seguir creciendo. Pero incluso nada más dejar de crecer no es suficiente. Necesitarían de crecer. Ponen que en los costos de producción se incluyan la conservación y protección ambiental. y este es un modelo centrado en el futuro, no en el futuro de la humanidad, sino en el estado presente que ya estamos viviendo porque en este momento tenemos una injusta distribución y no solo a futuro. ¿Ok? Bueno, justamente esta cuestión de incluir la conservación y protección ambiental como costos de producción implica que no veamos a la naturaleza como externalidades que es justamente como se ve en muchos casos. La naturaleza se ve como una externalidad porque yo me voy a otro país a explotarla. Entonces, no es algo que yo tenga que incluir en mis costos de producción. En cambio, si yo la incluyo en mis costos de producción, ya no es una externalidad de mi sistema económico. Bueno, este, ok. Ahora, aquí viene justamente donde podemos hacer la crítica a la perspectiva del antropoceno. ¿Por qué? Porque según los teóricos del capitaloceno, que es este Moore, ahorita vamos a ver, los argumentos antropogénicos lo que hacen es oscurecer las dinámicas del capitalismo y de la naturalización de las inequidades, de la alienación y de la violencia de las relaciones modernas de producción y apropiación del capital. Esto es bien importante, ¿sí? Si nosotros nombramos a la actividad del antropos como causa del cambio geológico, lo que hacemos es socializar la responsabilidad y nos abstraemos de la praxis concreta que ha provocado estos cambios. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque estamos diciendo es la humanidad la que ha causado todos estos problemas. Cuando, si nosotros nos ponemos a analizar las prácticas concretas de extracción, de producción y de explotación, nosotros veríamos que son determinados ámbitos en los que se está dando y normalmente estos ámbitos están caracterizados, por ejemplo, por esa división de norte-sur, ¿no? La retórica del antropoceno es perfectamente compatible con los proyectos del capitalismo sustentable. Ah, bueno, pues es que estamos teniendo estos problemas, hay que ser capitalistas, sí, pero sustentables para revertir el cambio climático, hay que ser buenos capitalistas. Y lo que queremos decir es que es infructuoso explicar las transformaciones en la actividad productiva humana a partir de la revolución industrial sin que nos refiramos a los patrones de poder y estructuras de reproducción del capital y explotación de la naturaleza que se establecieron desde al menos hace tres o cuatro siglos antes, por ejemplo, a través de este, las colonias, a través del capitalismo monetarista, etcétera, ¿no? Y eso es lo que es muy importante, ¿sí? Bueno, esto es lo que quiero decir con capitalismo sustentable, ¿no? Esto que se llama greenwashing en el sentido de que están poniendo una especie de capa verde sobre productos que en realidad no tienen nada o casi nada de ecológicos, ¿no? esto es lo que llaman greenwashing. Entonces, la propuesta de Moore es la de el capitaloceno como sistema de poder, ganancia y reproducción en la red de la vida. ¿Qué es lo que nos dice? No es el hombre el que ha creado, o sea, el hombre, la humanidad, perdonen, no es la humanidad la que ha creado este tipo de problemas, es el sistema económico capitalista con sus lógicas de extracción, producción, etcétera, el que ha creado esto. ¿Qué es lo que ocurre que justamente se vea la naturaleza como recurso? ¿Por qué? Porque hay una división humanidad-naturaleza donde incluso la humanidad no entra del todo dentro de la naturaleza, un poco como Francis Bacon, sino que la naturaleza está a su disposición para ser dominada y utilizada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta propuesta del capitaloceno? Que el capitalismo es una ecología mundial de poder, capital y naturaleza que depende de su capacidad de encontrar y coproducir naturaleza abaratada. Y aquí abaratada lo pongo así porque es chip o chippen que tiene este sentido doble donde por un lado es que sea barato, sí, definitivamente, que no cueste mucho, pero también en el sentido de rebajar, de chippen, por ejemplo, en el sentido de desprecio al otro. Y lo que vamos a ver es que el capitalismo organiza y valoriza la naturaleza depende de sus valores de capitalistas. Entonces, el capitalismo se convierte en una formación social pero también en una formación ontológica que hace esta separación humanidad-naturaleza, ¿sí? Y consiste en una praxis de abaratamiento de las vidas y el trabajo de las naturalezas humanas y no humanas, ¿no? Aquí justamente también como habiendo una explotación de los recursos naturales, de los animales, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es...? Esta ontología no solo sirve para eso, también sirve para expulsar a muchos de la humanidad. ¿Por qué? Porque el capitalismo se ha constituido justamente sobre la base de la utilización del trabajo de los otros a los que se les ha en cierta forma separado de la categoría de humanidad, ¿sí? En eso consisten las colonias y en eso consisten un montón de sistemas. Mujeres, indígenas, piensen en ese tipo de cosas, ¿no? Hay una acumulación y organización de cuerpos humanos y no humanos, animales, suelos, bosques, mares, etcétera, ¿sí? Hay una apropiación de energía y trabajo no pagado de mujeres, naturaleza y colonias a través de la geoadministración de estados e imperios. Entonces, la idea aquí es justamente que es esta lógica capitalista y no nada más la humanidad así abstractamente la que ha causado los problemas ecológicos. Hay aquí una objeción que de repente dicen, oye, ¿y China? China es comunista y es de las que tienen más huella ecológica del mundo y toda la cosa. Sí, sí, es cierto, pero China es comunista nada más en un sentido de que se denomina a sí misma comunista, pero su lógica de extracción, producción, etcétera, es la de un capitalismo de Estado. Es decir, sigue la misma lógica de la que estamos mencionando, ¿sí? Y ese es el problema que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pues, para concluir, pues, ¿qué es lo que tenemos que decir justamente? Que es necesario preguntarse sobre la utilidad de esta categoría de antropoceno, porque si no la utilizamos de una manera crítica, podríamos caer en este oscurecimiento de las dinámicas capitalistas de producción, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer evidente estas dinámicas de extracción, producción, explotación detrás de la lógica del capitalismo causante de transformaciones geológicas. Y tenemos que ver, entonces, en vez de ver al ser humano como una fuerza geológica que está causando todos estos cambios, ver al capitalismo como esta fuerza geológica, ¿por qué? Porque eso nos permitiría justamente tal vez dar marcha atrás sobre este tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, esta es mi exposición, espero que les haya parecido muy interesante, hay mucho que abordar al respecto, las cosas, las conclusiones no están cerradas ni mucho menos, y pues bueno, yo les agradezco mucho, aquí está mi bibliografía, disculpen que la pase tan rápido, y pues, este, pues, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.